Bueno, os voy a enseñar cómo poder conseguir el código si no lo tenéis de este radio de Ford Mountain Fusion en fiesta del año 2007-2008. Quédate aquí y te enseño cómo se hace. Esa radio yo sí que tengo el código. Lo he comprado con el código, pero si compráis sin el código, ¿cómo se puede sacar? Pues os voy a enseñar una app que puede sacar el código y vamos a ver si funciona. Tenemos que tener esa pegatina en la radio y es muy importante este número que pone aquí, serial, donde pone este serial. Con ese serial podemos sacar el código de ese tipo de radio de Ford. Voy a hacer una grabación de la pantalla. Os enseño cómo se hace. Entramos en la app y aquí tenemos que meter el código de siete dígitos que tenemos en nuestro aparato Ford. Voy metiendo el código, el serial y a ver si nos sale el código correcto. Sí, el código es 9676. Pues nada, como podéis ver aquí el código es 9676. Esa es una buena app que he descubierto y podéis desbloquear vuestro código, vuestro radio si tiene ese modelo en el Ford y porque algunas veces cuando quitas la batería si no tenéis el código, pues es complicado. Pero nada, si te ha gustado el vídeo, te ha parecido útil, dale un like, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme por aquí para más vídeos interesantes.